Música ¿Qué onda chavos de Zona Franca? Bueno, creo que me van a escuchar un poquito mejor Para que me oigan bien Entonces, bueno, ahora sí Chavos de Zona Franca, ya regresamos otra vez Ya por fin nos pudieron abrir Nuestras instalaciones del gimnasio Recuerden, vamos a ir visitando varios Siempre y cuando también tengan y cumplan con las medidas Preventivas de seguridad Nosotros lo tenemos ahorita, cuando ingresemos Nos vamos a poner nuestro cubrebocas Ahorita es para que me escuchen, ok Entonces ya estamos de regreso Vamos a hacer una rutina de lo que más me gusta hacer a mí Que es hombro Entonces vamos a explicárselos Vamos a trabajarlo Cómo empezarlo a ser un poquito más redondito Recuerden, podemos venir Pero siempre y cuando hay que tener esas medidas de precaución Cubrebocas, gel Y checar que las instalaciones estén debidamente sanitizadas Y tengan las prevenciones que nos están pidiendo nuestras autoridades Así que pues no hablemos más Y vamos a comenzar con esa rutina de hombro Siempre En nuestro primer ejercicio podemos observar Vamos a hacer el press con mancuerna Hay que hacerlo un poquito exigente para hacer crecer nuestros hombros, ok Hay que tener la espalda bien recargada Y tratar de bajar y respirar Los hombros tienen que estar bien alineados a nuestra espalda Y vamos a trabajarlo profundamente Yo les recomiendo 4 series de 15 repeticiones Si el peso es muy exigente Si el peso es muy exigente, 4 series de 12 repeticiones Nuestro segundo ejercicio es frontal con mancuerna Pero a la hora de hacerlo frontal vamos a hacer un pequeño giro Como si estuviéramos vaciando algo Ese pequeño giro nos va a hacer que nuestro hombro Nuestro hombro, perdón, sea más redondo, ok No hay que balancearse Hay que estar totalmente rectos Y hacer toda la fuerza en el hombro posterior Y en el hombro frontal Yo les recomiendo 4 series de 15 repeticiones Si es mucho peso, que por lo regular no es recomendable Por la postura en la que estamos Si está totalmente estirado el brazo Es poco peso o peso medio Pero 4 repeticiones 4 series, perdón, de 15 repeticiones Nuestro tercer ejercicio Vamos a hacerlo un poquito en plancha Nos vamos a ir al piso Agarramos un banco El cual le tenga una altura adecuada No tan tan alto para no lastimarnos nuestro hombro Y vamos a poner un brazo arriba Y un brazo abajo Nos colocamos, nuestra espalda va totalmente recta Podemos levantar un poco las puntas Y vamos a subir la velocidad Cada quien la puede poner A alguien se le puede hacer más difícil hacerlo más lento O más rápido Puede trabajarlo De igual manera El hombro ya está saturado de nuestros dos anteriores ejercicios Con este vamos a hacer un poquito más de tensión Pero nos ayuda a la marcación Nuestro cuarto ejercicio Agarramos la polea La que están viendo aquí en nuestro video Muchas veces no lo podemos encontrar en todos los gimnasios Pero el que más se le asemeje Y vamos a doblar nuestros codos Hacia la altura de nuestra cintura Y lo vamos a subir Hasta que pase nuestra cabeza Ahí vamos a estar saturando muchísimo más el hombro Porque ya venimos cansados De lo que hicimos en piso Ok, aquí vamos a hacer 4 repeticiones De 15 O se puede manejar 4 series De 20 inclusive Y en este nos ayuda más A la marcación del hombro O lo que le llamamos Rayar el hombro ¿Vale? Nuestro quinto ejercicio Vamos a hacer el agarre Con el que usamos Para hacer remo en espalda Y lo vamos a colocar Con nuestros codos doblados Del pecho hacia arriba Lo vamos a empujar Arriba de nuestra cabeza Pero lo aventamos hacia atrás Esto nos va a ayudar Lo que viene siendo Al hombro frontal Y al hombro posterior Le podemos poner un poco de peso exigente Se puede hacer totalmente de pie O se puede hacer sentados Recuerden chavos Que es importantísimo Sanitizar nuestros aparatos Cada equipo que nosotros usemos Hay que limpiarlo No todos tenemos la misma conciencia De estar cuidándonos Pero si entre poco a poco Podemos crear esa cultura Así que recuerden Sanitizar cada uno De los aparatos que ocupemos Usar el cubrebocas Traer gel antibacterial Cuando terminemos Utilizarlo Y pues a cuidarnos todos Venga Nos vemos en nuestra próxima sección Bueno chavos Esa fue nuestra sección de hombro Ahora sí que les venimos a presentar Nos invitaron aquí En el gimnasio World Cup Recuerden que están Sobre Boulevard Torreslanda En frente de la plaza comercial Centro Max Está padrísimo Ya lo checamos Espero les haya gustado Ya regresamos Ya vamos a tener más seguido En nuestra sección Recuerden que si quieren tener Algún entrenamiento en específico Escríbanos a las redes sociales De Zona Franca Y en mis redes sociales Orte John Bajo Gym En Instagram O igual en Facebook Y pues vamos a seguir entrenando Cuídense mucho Recuerden usar el cubrebocas Su gel antibacterial Y si nos cuidamos nosotros Nos cuidamos todos Nos vemos en nuestra próxima sección Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!